qué tal a todos en este nuevo vídeo les quiero enseñar la experiencia con este televisor de hyundai lo cual pues ya llevo más de un año y pues por lo tanto ahí le muestro un poquito el año pasado como me fue como lo estaba instalando ensayando lo y todo y pues la verdad primeras impresiones es un televisor que la verdad es bastante grande aunque a primeras impresiones en la interfaz parecía que fuese como mala calidad no tiene buen contraste o cosas y por el estilo pero al poner un vídeo en 4k en hdr se ve estupendamente bien si en realidad si es 4k y pues ya una vez ensayado lo que hice fue quitarle todos los plásticos y toda la vaina y ahora sí les voy a comentar las cosas a tener en cuenta si desean comprar este televisor de hyundai con android tv lo primero la interfaz del sistema es demasiado lento exageradamente lento aunque le cuento de que al hacer el vídeo me llegó una actualización de android 9 a android 11 y pues el televisor también he tenido varios problemas como por ejemplo que a veces el control remoto no no funciona o sea no enciende y aparte en algunas ocasiones el wifi deja de funcionar hacia de la nada y por lo tanto pues toca reiniciar el televisor y pues ahí el rendimiento de este televisor es exageradamente lento porque pues al menos para correr algo se nota como si fuese un alcatel se lo digo porque pues son boaditas que pueden dañar la experiencia del uso y pues ya por lo tanto le pierde las ganas de utilizar el televisor como un smart tv como debe ser aparte pues tiene tres entradas hdmi tiene entrada de bananas o sea el conector AV aparte de eso el control es bastante completo con google assistant y en lo personal pues el televisor he tenido como esos inconvenientes y pues hay como muchas boaditas así que que literalmente pues para el precio está digamos que bien aparte no es el mejor televisor en cuanto a colores en cuanto en cuanto a pantallas pues es una pantalla normal común y corriente y no hay mucho más que decir sobre este televisor ahora le recomiendo comprar este televisor o no bueno literalmente pues por el precio que están valiendo en mi caso me llegó a costar casi 600 dólares pues no está nada mal no está mal para lo que ofrece pero si es para estar viendo netflix descargando aplicaciones y todo eso es mal que vaya por otro televisor y pues esto es para un uso exageradamente básico y pues el televisor en sí no ha tenido problemas graves no ha tenido fallas y no hay mucho de verdad la verdad no tengo no hay mucho que comentar esto espero que les haya gustado hagamos hacerlo con un like suscríbete no tiene la campanita en todos y nos vemos para la próxima